Hola amigos, soy Sergio Ufor y este es Mi Culturismo. Bienvenidos, un nuevo vídeo, estamos aquí de nuevo retomando el ritmo del canal, no estoy tirando varios vídeos semanales, pero al final en los plazos que los meto sí que he metido varios vídeos semanales, pero sobre todo me voy desenvolviendo cuando hay tiempo. Hoy aprovecho, que es el día del padre, para estar grabando y bueno pues al final es tarde, pero sí que es cierto que últimamente me estoy acostando un poquito más antes, estoy retomando un poco un ritmo más de persona o al menos de deportista, ¿vale? Y eso hace que, bueno, pues que ando un poquito pillado de tiempo porque intento retomar, como digo, el ritmo de cuando me está preparado competir, de acostarme antes, de llevar unos horarios mucho más rígidos al final. Oye, pues se repercuten determinadas cosas y uno de ellos es que no tengo tanto tiempo para hacer vídeos en el canal porque sabéis que siempre los hago bastante tarde, ¿vale? Bueno, lo dicho, daros las gracias y bueno, y sobre todo también por la paciencia. Eh, más cositas, más cositas, eh, bueno, coño, lo de los billets, que el otro día me hicisteis, que lo había hecho con poco énfasis, espero que este vídeo me quede bien desde el principio porque el del otro día quedó desenfocado y lo tuvo que repetir y quedó al final un poco raro. Pero bueno, recordaros, billets, código de descuento, dufor en másmusculo.com para recibir todo lo que necesitéis y CBD, fresquito, fresquito en bobbygreen.com. Y dicho esto, bueno, enlace y código, dicho esto, nos ponemos a la faena con el vídeo de hoy. Vídeo de hoy un poco especial, un poco morbosete, eh, sabéis que muchas veces en el canal hemos examinado físicos de los 90, a mí es una era que especialmente me gusta porque fue la que me impulsó a mí, eh, me impulsó a mí para, para entrarme en el mundo del culturismo y, y, si los 90, joder, la perspectiva, me estoy dando cuenta que la perspectiva del teléfono hace que se me dan las manos muy grandes y la cabeza minúscula, y yo soy al revés, yo soy cabezón y con las manos muy chiquititas, pero bueno, ya lo intentaremos a ver con el móvil. Como digo, bueno, los 90, eh, una época muy extrema en todos los sentidos y siempre hemos estado hablando de los físicos. Hoy vamos a hablar de algo que también era muy extremo y probablemente, eh, las dos figuras más extremas, diría que incluso de la historia del culturismo, en cierta medida. Desde luego, eh, que a nivel prácticas, eh, de suplementación y de vidas ergogénicas, ergogénicas, no me cabe duda que estos dos tipos eran lo más bruto que, que había, que había, que ha habido en la historia. Uno de ellos, además, eh, en cuanto al entreno también era muy radical. Bueno, y voy a hablar de Paul Borgesen y Trevor Smith, ¿vale? Dos gurús, lo que se llamaban gurús de los 90, eh, voy a examinar, o voy a hablar de ellos, desde luego, sin juicio, eh, antes de ponerme en faena, sí que debo decir que por muy extremas y demás que sean las prácticas de esta gente, de, 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 porque en esa época hubo mucha, mucha gente así, incluso antes, ya hablaremos algún día también de Dan Duchesne o incluso de Vince Gironda, eh, esta gente, eh, eran muy adelantados y a esta gente, en cierta manera, les debemos buena parte del conocimiento, eh, para bien y para mal, que se han ido adoptando, sobre todo en temas de química y tal, porque ten en cuenta que, aunque ahora ya sí hay médicos que están más abiertos a tratar con culturistas, eh, al final el culturismo es empirismo, y va mucho, eh, va mucho basado en la experiencia y, y que se ha ido haciendo, pues un poco, que ahora se hace con tanto desprecio, la Bross Ains, pero tener en cuenta que el culturismo en verdad le debe mucho a la Bross Ains, ¿vale? Y quizás sus más fieles representantes sean gente de Trevor Smith y Paul Borgesen, aunque sí que es cierto que estos sí que eran personas formadas, estos sí que eran personas que en su momento, incluso, iba a estar, escribieron libros y demás, o sea, que los podéis incluso encontrar en Amazon, el de Paul Borgesen, aunque cuesta encontrarlo, eh, eran personas, que, bueno, que aportaron, como digo, muchísimo. Básicamente, ¿en qué se basaba su, su, su sistema o sus procedimientos? En hacer el borrico en todo, en todos los extremos. Quizás es más fácil encontrar información de Paul Borgesen. Eh, os dejo, eh, no voy a entrar en dosis, no voy a entrar en dosis, ¿por qué? Pues porque al final, eh, este canal, no es un canal que está abierto, no es un canal de pago, eh, y entiendo que, que al final esto llega. Llega, y esto es algo que hace poco hablaba con, con Alfredo, con Villano, que al final la gente lo que necesita es el mensaje, o ellos recibir un mensaje, que por mucho que en determinados canales nos emitimos a la información, en este caso a lo de Alfredo, eh, hay gente que está dispuesta a entender eso como un palante, ¿vale? Y no es así. O sea, los canales realmente al final divulgan, dejan una info, pero en este caso no quiero soltar la info en cuanto a dosis, porque, eh, porque creo que se va a abrir una espita un poco peligrosa. Más o menos, para que os hagáis una idea, era gente que promulgaba meterse en un día, lo que en una semana se mete yo un culturista de nivel alto, de nivel alto, algunos profesionales, ¿vale? Era más o menos, en el caso de Paul Borgesen, ¿vale? Hacía una sistemia que consistía en hacer viales con diferentes mezclas de productos a cantidades industriales y abogaba por megadosis. Eh, Paul Borgesen, eh, Trevor Smith también abogaba mucho por la megadosis, la sistemática era similar, pero no llegaba al logrador de dosis que, de los que hablaba Paul Borgesen. En cuanto a Paul Borgesen, eh, sí que es cierto que había un, un, una neblina en torno a él, ¿vale? En esa época, sí que es cierto que se sabe que determinados culturistas británicos en esos años trabajaban con él, dicen que Dorian Yates, que siempre ha dicho que nunca, que no tenía, eh, que no tenía entrenador, en cierto vídeo salía con Paul Borgesen al fondo, y que es cierto que Paul Borgesen sí que le asesoraba tanto a él como Ian Harrison, otro gran británico de los 90, pero no como Dorian, obviamente, eh, y sí que hay ciertas teorías de que ellos le ayudaban. Como digo, eh, promulgaban el uso de dosis muy bestiales. La forma de proceder más o menos de Paul Borgesen era la siguiente. Él hablaba que él fundamentaba esto en, en, en determinados pasos. Previo a, 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 a lo que era el ciclo en sí, aconsejaba bajar mucho la comida. En cuanto al hidrato, compensar con, con, con proteína y con aminoácidos para evitar un excesivo degradamiento muscular y catabolismo, ¿vale? Pero aconsejaba estarse unas semanas con un hidrato, con cantidad de hidrato en torno a tres días muy bajos y un día elevarlo. Lo que a ZUG unos hacemos, eh, yo por ejemplo trabajo así con mis alumnos en competición, que son, eh, cargas y descargas de hidrato, lo que ahora se llama refits, ¿vale? Eh, aconsejaba eso ciclos muy cortos, muy cortos, y cuando hablo de cortos hablo de 30 días de ciclo, ¿vale? Y, eh, sobredimensionar la dosis a unas cantidades que no os imaginéis, ¿vale? Eh, hablábamos de gramos diarios, ¿vale? Vamos a hablar de gramos diarios, no voy a entrar como yo en detalles de cuántos, eh, de cuánto década, pero hablamos de gramos diarios y mucha GH. La GH sí que es cierto que él decía que había que aplicarla, eh, él la aplicaba no más de cuatro días semanales. Él decía que él, que un niño, al final esto, como digo, es emperismo puro, ¿no? Yo no sé el fundamento, eh, que esto tenía, pero él decía que un niño en su, en su grado máximo de secreción de, 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 de GH, eh, segregaba durante cuatro días GH y que, eh, si no se hacía de esta manera, al final habría que meter, eh, que habría que meter mucha GH. Aquí sí voy a decir la que él recomendaba, ¿vale? Porque como sé que, que ninguno tenemos pasta para meternos eso, pero habla de 12 unidades. Mucha insulina también, aunque Trevor Smith, por contra, sí que metía más insulina, sí que era bastante loco con la insulina, ¿vale? Y un entrenamiento muy, muy, muy intenso. Y lo hacía durante 30 días y paraba. Luego durante, durante unas semanas hacía un PCT y volvía, pero un PCT muy corto, hacía PCT. Eh, él decía que lo mantenía por 30 semanas, su teoría, y en cierto modo es algo que muchos defienden, yo soy de esos, que yo, yo abogo porque es preferible una dosis altas, eh, durante un corto periodo de tiempo, o no tan corto, pero que, eh, otra tendencia que hay, dosis más sostenidas a lo largo del tiempo. Yo soy de los que pienso, repito, yo, yo, como teoría, mía, no está fundamentada y tal, pero yo lo que pienso es que las adaptaciones se provocan más en el tiempo, ¿vale? En un periodo corto de tiempo es muy difícil que el cuerpo provoque adaptaciones, que realmente es uno de los efectos más peligrosos que tiene el uso de anabólico, el crecimiento cardíaco, eh, los riñones y demás, yo creo que eso es, le hace mucho más daño el tiempo que un corto periodo de sobredosificación. Él también decía que era imposible por la dosis, la, la, el sistema, el sistema de entreno que ellos abogaban, tanto Borgesen como Trevor Smith, ellos decían que era imposible aguantar durante un mes ese ritmo de entreno. Paul Borgesen llegó a decir, estaba loco, perdió, llegó a decir que él en un año consiguió 94 libras de peso. Estos eran auténticos monstruos. Hay una foto de Trevor Smith en concreto con Ronnie Coleman en su, en su mejor momento y era como el doble de Ronnie Coleman. Hay vídeos de Trevor Smith muy underground entrenando y era gigantesco. Ellos ya te digo, decían que eso, que era bastante fácil para ellos en un mes coger 10-15 kilos y que, eh, y que en concreto Paul Borgesen hablaba de coger 94 libras en un año. Una puta burrada. Además ya os digo que hablamos de gente de muchos kilos. Cuando hablo de muchos kilos hablo de kilos de Dunestromann, no de culturistas. Eh, al final, bueno, estortó por carón, vale, Trevor Smith murió en el 2004 de un infarto. ¡Qué sorpresa! Y el otro, no sé, en concreto, a Borgesen no sé, no sé qué le pasó. Eh, al final, eh, como digo, había cierta parte de ellos que era, que era, que era intrigante. Porque luego, por ejemplo, hablaban mucho, ambos del factor mental, hablaban mucho, eh, Trevor Smith era un tipo bastante espiritual, era, era prácticamente como, como un guerrero, ¿vale? O sea, su enfoque, eh, da para mucho, o sea, si tenéis tiempo de, de, en cuanto a esto, porque tenéis que abundar mucho para encontrar info de ellas, os va a sorprender, eh, la mentalidad que tenía Trevor Smith. A mí, francamente, me resulta una figura muy atractiva en ese marco, bastante enigmática, y era un tipo que hablaba mucho de, sobre la entrega, sobre la, la, la dedicación, el foco, luego, claro, luego con gramos y gramos de testosterona. En la práctica, Trevor Smith abogaba por un consumo inicial, ellos hacían lo que llamaban al principio un choque, ¿vale? Un overload, ¿vale? Metían de principio, eh, mucho, eh, el, el bueno de Borgesen, el overload, lo, 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 lo hacía de tirón, o sea, se tiraba un mes entro en overload, el otro, eh, hacía una carga frontal, primero con estrés, eh, lentos, ¿vale? Comenzaba el ciclo con estrés lentos, ahora fijaros que hablamos del Kickstar y demás, pues él empezaba con estrés lentos y luego pasaba a estrés rápidos. Para que hagamos una idea, y va a ser la única cifra que voy a dar, hablábamos, hablábamos de 600 miligramos de propionato al día, lo normal, al día, lo normal es que una persona ya de un nivel medio, hablamos de un culturista de 85, 90 kilos, mete a 300 semanales, él hablaba de 600 miligramos día. Va a ser la única dosis, que os voy a decir, para que os hagáis una idea, de los niveles a los que estamos hablando, una auténtica burrada. Lo mismo, en cuanto a la, en cuanto a la, a la comida, Trevor Smith era una locura, metía unas cantidades ingentes de insulina, pero cuando hablo de ingentes, hablo de cientos de unidades al día, y en cuanto al entreno, eh, era una pasada, tenía un sistema de entreno, no recuerdo el nombre como se llamaba, era death no sé qué, eh, algo así como más allá del fallo, era la traducción en español, y eran técnicas, al final trabajaba mucho con descendentes, y sobre todo con muchas repeticiones forzadas, al punto de la extenuación, de meter dos, dos series de este tipo, hay en concreto un entrenamiento de pierna, que salía haciendo, eh, él trabajaba mucho más allá del fallo, porque lo que hacía era, para que os hagáis una idea, tenéis el vídeo en Youtube, eh, salía haciendo pierna, hasta que no se quedaba parado, no le comenzaban a asistir, y seguía, 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 iba haciendo eso, fácilmente era en serie de dos minutos, y repito, que era, era un monstruo. Eh, Trevor Smith, quizás, si podemos decir que con el anabólico, y la, y la química en sí deportiva, era más, por así decirlo, más moderado, en cuanto a otras sustancias, era un puto loco. Eh, dicen que Trevor Smith empezó a volverse loco cuando empezó a usar, eh, en sus preparaciones, pues, drogas recreativas, eh, si lo digo, es que si lo meto en, aquí, a mí, que, a mí, que me, que me, que me quiten la monetización de un vídeo, me da igual, pero que me lo funen y me metan un warning, y sabéis que de drogas, eh, con nombres no se puede hablar, pero, el tipo tiraba, tiraba a saco. Es cierto, y esa es la teoría que había, que decían que realmente, el tipo de entreno que hacía, eh, si no usaba, en este caso, anfeta, eh, era imposible que lo sustituyera. La gente que lo veía a entrenar, hablaban de que iba todo el día puesto, porque precisamente esa intensidad de entreno que, que hacía, si no fuera con eso, o sea, no hablamos, fijaros que ahora los chavales, que tomáis mucha cafeína y tal, si no hablamos, si no habláramos de esa cantidad de anfeta que tomaba, decían que era insostenible. Verlo entrenar, dicen las personas, o los comentarios que se ven en foros, en foros muy antiguos y tal, porque vais a tener que, los que queréis buscar más info, vais a tener que buscar foros del 2006-2007, eh, porque Trevor murió en el 2004, eh, sí que es cierto que decían que la intensidad de entreno era un puto infierno. Era muy grande y era un tipo, eh, muy, muy fuerte, físicamente muy fuerte, debería rondar, yo creo que aproximadamente el 1,90 y creo que andaba con unos 150-160 kilos, no definido, pero, pero musculado, ¿vale? Al final, eh, y como conclusión, y bueno, como nota curiosa, como nota curiosa, que no quería que se dejara pasar esto, eh, cuando digo que casi todo está inventado, tanto Trevor Smith como, 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 como Polvo Resen, eh, que vivían en el, que repito, fallecieron en el 2004, ellos ya hablaban de, de fases de blast, y en lugar de cruising, decían braiding, o sea, de, de puente. Entonces, al final, eh, que muchas veces acusa a la, a la generación actual de, 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 de este tipo de cosas, estas cosas han existido siempre, Trevor Smith, eh, y, y, Paul Borgesen eran figuras, eh, del culturismo, eh, cuando se echan en cara, ¿no? Los de ahora, fijaros de lo que estamos hablando, no ha habido nadie más loco que los culturistas de esa época, eso os lo digo yo, que lo he vivido, muchísimo más loco que lo que podáis ver ahora, eh, pero al final, como digo, ellos ya hablaban de eso, razón de que más de que, al final, todo está inventado, y como digo, eh, que, que, que el TDAH a veces me juega estas pasadas, eh, resumiendo al final, eh, sobre esta gente, más allá del juicio, eh, como, como se dice, para, para tener una tortilla a veces hay que romper unos cuantos huevos, y si obviamos, eh, la locura, o por qué no decirlo, la cierta genialidad que tenía esta gente, porque al final, eh, era gente muy convencida de lo que hacía, y han dejado un legado en el que todos podemos, eh, hacer lectura, porque independientemente de todo este matiburrillo de, 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 de locura, y de, y, 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 y fanatismo que había en, 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 en muchos culturistas de esta época, en esa época, en esta época, no hablo de este, de estos dos, pero si había muchos culturistas de ese rollo, o sea, gente que era enorme, que pasaba de competir y tal, eh, se puede extraer muchísima información, muchísima información valiosa, porque al final son protocolos, que si tú les bajas las dosis, porque ahora es lo que se ve, eh, te queda una preparación actual, eh, con muchos rasgos de modernidad, ¿vale? Eh, eran gente muy adelantada en ese sentido, usaban muchos, eh, tanto Borresen como Trego Smith, usaban muchísimos protectores, eh, que hoy en día están muy normalizados, y en esa época no los, no los, no los tomaban, fueron, en concreto, Paul Borresen, hay un artículo de él, que yo leí, que hablaba de, del problema del citadren, ¿vale? Uno de los fármacos más peligrosos ejercicios en el culturismo, él ya avisaba, antes que nadie, el peligro del citadren, eh, Trevor Smith tenía protocolos muy, 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 eh, que hoy en día son, son súper detallados, eh, sobre el uso de, 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 por ejemplo, el síntol, y como digo, fuera de todo ese batiburrillo y todo, y toda esa, y toda esa, esa montonera de locura, sí que es cierto, como digo, que hay muchas cosas que se pueden extraer tanto de él como de muchos, incluso de muchos más antiguos, como he dicho antes, del propio Dan Duchesne, o de otros que vinieron después, muchos, incluso gurus, que están muy conformados, ahora como puede ser Chuck Nichols, han bebido mucho, por ejemplo, Chuck Nichols fue conocido por el, por los protocolos de insulina, pero estos dos figuras ya empezaron con la insulina muchísimo antes a niveles muy industriales, o sea, cuando hablo de niveles industriales, como he dicho antes, a niveles de cientos de unidades de insulina, que otros gurus fueron remodelando, y demás, se dice que de Paul Borgesen, como he dicho al principio del vídeo, muchísimos grandes cultistas de los 90 pillaron muchos conocimientos, era un loco, pero al final todos los locos, en todo loco, eh, hay cierta parte de genialidad, y como digo, obviando el juicio, y no justificando lo que hicieron, que al fin, al fin y al cabo, ellos eligieron hacer eso con su cuerpo, sí que creo que podemos hacer muchísima lectura de ellos, voy a hacer más vídeos de este tipo de, de, igual que el año pasó lo hacía de, de culturistas de los 90, voy a empezar a hacer vídeos sobre gurus, sobre preparadores de los 90, muchos doy en activo, como el propio Chuck Nichols, eh, para hablar un poco de protocolos y de todo lo que ellos han ido haciendo, y por lo que muchos han sido conocidos, espero que os haya gustado el vídeo, eh, un vídeo diferente, pero me apetecía hacerlo, ayer, no sabía qué hacer, y digo, como siempre reviso documentación y esta documentación, hoy estaba viendo, eh, archivos y he visto las preparaciones de polvo, reseña, y tropa, y digo, coño, digo, igual esto es interesante, y mucha gente no sabe la figura de estos, de estos, de estos piezas, así que bueno, me despido, espero que os haya gustado el vídeo, a los que seáis padres, feliz día del padre, a los José, las Josefas, a los valencianos, a todos, felicidades, y os espero aquí, en este, nuestro culturismo, hasta la vista, amigos.